40.25 Exfuncionarios que ostentan derechos de carrera administrativa y que les fueron suprimidos sus empleos en hospitales en liquidación cargos serían provisionados en el Hospital Divino Niño por solicitud de la Comisión Nacional del Servicio Civil No solamente el Hospital Divino Niño recibió este documento, tengo entendido que varios hospitales del departamento es para provisionar los cargos a las personas que tienen derecho de carrera administrativa de unos hospitales que han sido liquidados como en este caso en el oficio hablan del Hospital de Palmira y el Hospital de Palestina Caldas La Feria de Buga se concentrará este año en el Coliseo de Ferias Camilocota Cabal Las festividades no perderán el sentido social, todos los bugueños podrán disfrutar de la programación Nosotros vamos a entregar 55.000 entradas al Coliseo de Feria y a la Concha Acústica va a ser una cosa muy bonita donde se mantiene lo social pero también se le da un énfasis muy grande a lo empresarial Consejo analizó con la Autoridad Ambiental y Obras Públicas la explotación de material de arrastre en el sector del Carmelo Nos preocupan las quejas de la comunidad en cuanto a la extracción de material de río porque esto puede generar estragos en una eventual tormenta inusual como la que hubo hace unos días Estudiantes del Colegio Mayor ofrecieron un concierto a las madres en su día Ahora en Buga ya puedes encontrar el mejor y más completo almacén con todo en bisutería para damas y niñas Almacén Verde Limón Con precios que solo Verde Limón tiene para ti Además accesorios para celulares y lo último en gorras Almacén Verde Limón, calle 21, número 1551, Buga Buenas noches La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó a varios hospitales del departamento proveer la planta de cargos temporales que actualmente tienen las empresas sociales del Estado Informaciones para reincorporar a los exfuncionarios que obsentaban derechos de carrera administrativa en los hospitales San Vicente de Paul de Palmira y Santa Ana de Palestina Caldas en liquidación A la empresa social del Estado Hospital Divino Niño fue enviada por la Comisión Nacional del Servicio Civil la solicitud de información de empleos de planta global de la entidad abro comillas Teniendo en cuenta las solicitudes elevadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil por parte de la S. Hospital San Vicente de Paul liquidada de Palmira Valle y la S. Hospital Santa Ana en liquidación de Palestina Caldas para las posibles reincorporaciones de los exfuncionarios que ostentaban derechos de carrera administrativa y que les fueron suprimidos sus empleos en dichas entidades se hace necesario que la S. Hospital Divino Niño remita información respecto a los empleos de su planta global La verdad es un documento que envía la Comisión Nacional del Servicio Civil en donde nos hacen la claridad de la posibilidad de la carga de planta temporal no solamente el Hospital Divino Niño recibió este documento tengo entendido que varios hospitales del departamento es para provisionar los cargos a las personas que tienen derecho de carrera administrativa de unos hospitales que han sido liquidados como en este caso en el oficio hablan del Hospital de Palmira y el Hospital de Palestina Caldas El oficio además relaciona la denominación de los cargos a proveer auxiliar área de la salud, profesional área de la salud y profesional universitario El proceso es de que ahorita vienen los acuerdos laborales que hay que establecer con la Comisión acerca de los cargos que vamos a crear y de esa misma forma iniciar el proceso y la notificación a la Comisión pues el día de hoy recibimos nuevamente un fallo en donde tenemos hasta la próxima semana exactamente el día 17 para presentar la vacancia temporal por parte de la Comisión en donde a todas las instituciones públicas en salud tenemos que notificarnos de que cargos tenemos y para obviamente ser cubiertos por estas personas que han estado en estos hospitales Juan Carlos Herrera, gerente del Hospital Divino Niño dijo que la notificación de la Comisión Nacional del Servicio Civil es un revés al proceso de las plantas temporales en donde pues nosotros ya teníamos muy adelantado el proceso de las plantas temporales desde el año pasado e inclusive ya este año estábamos buscando la posibilidad de proveer los cargos pero pues lastimosamente nos llegó este oficio ya se elevaron las consultas pertinentes para no afectar a los empleados del AES Hospital Divino Niño con derechos adquiridos No, estamos esperando a mirar unos resultados nosotros solicitamos de que en el momento de la Comisión tuvieran pues a algunas personas que tienen derecho a ascender o a ser promovidas y hicimos la consulta, esperar cómo va a ser el proceso El envío de la información requerida tiene un término perentorio de dos días siguientes al recibo de la comunicación Después de varios años la Administración Municipal y el Comité de Ganaderos llegan a un acuerdo realizar la Feria de Exposición Agropecuaria de UGA y la Feria para Todos en un solo evento según el alcalde la programación no perderá el sentido social Primero es zanjar diferencias que tuvimos durante varios años y que hoy podemos decir que estamos frente a la mejor feria que ha hecho UGA en los 64 años de historia Con los acercamientos entre la Administración Municipal y el Comité de Ganaderos y Agricultores la Feria de UGA promete ser la mejor en 65 años de historia Tenemos un cálculo aproximado de 200 mil personas que vamos a mover en 10 días ¿En qué? En la Feria Campesina, en la Feria de los Niños, en la Cabalgata, en el Desfile de Comparsas en cuatro superconciertos, en la Concha Acústica y en el Coliseo de Ferias donde van a haber exposiciones artesanales, pecuarias, agropecuarias, en fin es una reina, tenemos muchas cosas bonitas, unidos, eso sí para que sea una fiesta que dinamice la economía, el turismo, el trabajo todos hombres que estemos muy atentos que UGA va a tener una dinámica muy interesante en la Feria Durante siete años la Feria para Todos tuvo un componente social no cobrar a los bugueños por ninguno de los espectáculos según el alcalde John Carlos Suárez Vargas, esencia social se mantendrá Nosotros vamos a entregar 55 mil entradas al Coliseo de Feria y a la Concha Acústica va a ser una cosa muy bonita donde se mantiene lo social pero también se le da un énfasis muy grande a lo empresarial Suárez Vargas entregó detalles de la nómina de artistas confirmada hasta el momento para los cuatro superconciertos que se llevarán a cabo este año en la Concha Acústica, Bernardo Romero Lozano Hasta el momento tenemos que la temática de la Feria va a ser el homenaje a la salsa o sea que vamos a tener escuelas de salsa en el desfile de comparsas y otras cosas más vamos a tener artistas como Andy Montañez, los del Gran Combo con Charlie Aponte y una agrupación muy famosa tenemos Tito Nieves, tenemos Merengue, hay reggaetón, Andy Rivera, Carol G pasa a bordo, alquilados, bueno hay muchos artistas que ya están se están confirmando y que vendrán en los próximos días a los otros Integrantes de las tres comisiones del Consejo Municipal analizaron el tema de la explotación de material de arrastre en el sector del Carmelo Sí, la verdad fue un acuerdo entre varios compañeros concejales de diferentes comisiones que nos preocupa las quejas de la comunidad en cuanto a la extracción de material de río porque esto puede generar estragos en una eventual tormenta inusual como la que hubo hace unos días Otro de los temas que preocupa al concejal James Gómez Cerrato es el deterioro de las vías porque estos vehículos pesados pues están permanentemente bajando con este material lo cual deteriora las vías y como si fuera poco pues también provocan regueros en las calles la gente está muy afectada por esto, sobre todo el sector del Carmelo en donde en diferentes ocasiones incluso por las redes sociales lo han manifestado y todas estas inquietudes de la comunidad son las que nosotros como Consejo Municipal estamos acogiendo para tratar de llegar a una solución Conforme a las preocupaciones planteadas por los representantes de las comunidades ante los delegados de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC y la Secretaría de Obras Públicas quedó el compromiso de revisar los términos de los permisos concedidos a la firma encargada de explotar el material de arrastre para verificar si están cumpliendo o no los parámetros de tipo ambiental y que se hagan responsables del deterioro de la capa asfáltica Los alumnos del Colegio Mayor fueron los encargados de los actos artísticos y culturales en el homenaje a las madres que se llevó a cabo en el Hotel de Turismo Guadalajara Con un oficio eucarístico dio inicio a la celebración del Día de las Madres que tenía preparado toda la comunidad educativa del Colegio Mayor Una tarde especial se le brindó a todas las madres que asistieron al evento Los actos preparados por sus hijos amenizaron esta fecha especial Si el mejor homenaje que puede recibir una mamá es la creatividad y la proyección propia de su hijo, de su niña Por eso el Colegio Mayor celebra este acto en el Hotel de Turismo Guadalajara con una serie de presentaciones en las cuales los niños desde preescolar hasta grado 11 rinden un homenaje a las mamás, una sagrada eucaristía y una hermosa serenata de banda fiesta directamente desde Bogotá para todas las madres Músicos integrantes de la banda del colegio interpretaron canciones como parte de la serenata para ellas Una celebración por todo lo alto, pues los más chicos fueron del deleite de los asistentes con sus presentaciones Dentro de la formación en valores, el Colegio Mayor destaca y realiza una exaltación especial a las madres Después de la pausa, espere, el deporte de las narices chatas se tomará este domingo en el Parque Santa Bárbara El próximo domingo 17, a partir de las 2 de la tarde vamos a hacer un intercambio con Palmira, Tuluá Este es un evento que es preparatorio a juegos deportivos departamentales Balance positivo del Club Yankees en la Copa de la Vallecaucanidad realizada en Santiago de Cali Estuvimos en la Copa de la Vallecaucanidad ya finalizando, en la cual veníamos siendo los campeones absolutos Pero por problemas de salud, creo que logramos ya el segundo lugar en la general Pero hicimos un total de 3 medallas Siguen llegando nuevas alternativas para la práctica de deportes a la ciudad señora Lo que nosotros realizamos aquí es el estribo arcao y la calistenia Es un deporte que ha venido tomándose las calles, los parques públicos de toda Colombia La Federación de Ligas Deportivas del Valle del Cauca destacaron el apoyo que vienen recibiendo del Intervalle Hola, bienvenidos a la información deportiva El deporte de las narices chatas se tomará este domingo en la tarde del Parque del Barrio Santa Bárbara En un encuentro boxístico que reunirá representantes de tres municipios del departamento El domingo 17 de mayo en el Parque del Barrio Santa Bárbara se llevará a cabo un intercambio amistoso En la disciplina del boxeo entre los municipios de Tuluá, Palmira y Buga El encuentro deportivo servirá como preparación para los Juegos Deportivos Departamentales Hay un grupo bueno de muchachos, pero pues estamos esperando eso, empezar a que hayan competencias para poder irle subiendo el nivel Esperamos que aquí a que se realicen los Juegos Deportivos Departamentales El deporte de las narices chatas se convertirá en un atractivo más para las muchas familias que se reúnen cada fin de semana en el Parque de los Leones Según los pronósticos, se prevé alrededor de 15 combates Desde las 2 de la tarde del domingo se podrá apreciar la exhibición boxística Cuando entre golpe y golpe, los jóvenes inician su preparación de cara al máximo evento deportivo de la comarca A realizarse en el mes de septiembre El Club Yankee de patinaje participó en la Copa de la Vallecaucanidad en la Ciudad de Cali con balance positivo Mientras tanto el sábado se empezarán las pruebas que servirán para ir depurando la selección Buga de cara a juegos departamentales Actualidad del patinaje a continuación La Ciudad de Cali fue la sede de la Copa de la Vallecaucanidad En donde se reunieron los más destacados patinadores de la región en las categorías Transición El Club Yankees ocupó el segundo lugar en dicho evento Estuvimos en la Copa de la Vallecaucanidad ya finalizando En la cual veníamos siendo los campeones absolutos Pero por problemas de salud creo que logramos ya el segundo lugar en la general Pero hicimos un total de tres medallas, dos de bronce y una de plata O sea que es un buen promedio para estar ganando medallas con tan solo dos deportistas en esta Copa Por otra parte, en el Patinódromo Municipal Indulfo Lozano Se desarrollará el primer chequeo municipal de la disciplina En donde se empezarán a observar nuevos talentos para la selección Buga categoría Juegos Departamentales Este sábado estaremos en el primer chequeo para escoger la selección Buga que nos estará representando en los próximos Juegos Departamentales Iniciaremos a las 8 de la mañana, yo creo que más o menos una jornada de todo el día, todo el sábado Se hace extensiva la invitación a todos los clubes de patinaje de la ciudad Para que asistan con los jóvenes nacidos en los años 2004 y 2005 al chequeo Cuya motivación principal es fortalecer la selección municipal Hacemos la invitación extendida para que todos los deportistas que sean nacidos en el 2004-2005 Puedan asistir a este chequeo municipal Para que hagan parte de la selección Buga la cual nos estará representando en nuestros Juegos Este será el primero, estaremos haciendo en el mes de junio más o menos, de julio perdón El segundo chequeo y ya les avisaremos la fecha para el tercer chequeo Donde ya estaremos escogiendo la selección Buga Las expectativas de cara al chequeo municipal son grandes Según lo manifestado por Eliane Lozano Pues se cuenta con un muy buen semillero Nuevas alternativas para la práctica del deporte siguen llegando a la ciudad En este caso las modalidades de Strip World Cup y Calistenia Se convierten en una buena opción para los jóvenes de Buga La calle Primera Sur se ha transformado en un espacio importante para la práctica de actividades físicas El Strip World Cup y la Calistenia reúne cada tarde un número importante de jóvenes en todas las edades Quienes buscan a través de esta modalidad mantener la forma Lo que nosotros realizamos aquí es el Strip World Cup y la Calistenia Es un deporte que ha venido tomándose las calles, los parques públicos de toda Colombia Llegó hace más o menos 4 o 5 años de la mano de equipos como Aibars Este joven tuluño ha posicionado el deporte en su municipio y ahora de la mano de todos sus compañeros Empiezan a sembrar la semilla en la ciudad señora Ya sembramos una semilla en Tuluá Están nuestros compañeros Que ellos también están haciendo su semilla y nosotros queremos darles el apoyo Nosotros queremos ayudarlos a ellos a llevar esto porque lo que nosotros hacemos es más hermandad Nosotros queremos llevar, crecer entre todos pero crecer juntos El Bodyweight en donde se trabaja con el propio peso del cuerpo Y el Freestyle que se traduce en figuras Son algunas de las maneras como se puede mantener una buena forma física Por ello, el único requisito para acercarse al lugar es tener ganas de hacer deporte El único requisito son ganas Las ganas lo son todo Las personas tienen que tener ganas porque aquí se viene es aprender Entonces siempre va a haber, siempre es difícil, siempre es complicado Pero entonces las ganas es lo que lo hace a uno seguir, no caer Son cerca de 40 los jóvenes de todas las edades quienes diariamente llegan a la calle Primera Sur Donde además ha sido importante el apoyo de la administración municipal con la adecuación del sitio Las ligas deportivas del departamento y los municipios destacan la dinámica administrativa en Indervalle Según los asistentes a la reunión, es importante el apoyo suministrado por el máximo ente de la actividad en la región Los dirigentes de las ligas deportivas afiliadas a FEDELIVA Asociación de Ligas Deportivas del Valle del Cauca Se muestran muy complacidos con el notable desempeño administrativo Que viene realizando al frente de Indervalle el gerente doctor Bernardo Sánchez Soto Y su decidida atención que está dando al deporte asociado convencional y paralímpico de la región La constante disposición que muestra para atender las necesidades de las ligas El apoyo a deportistas con planes de nutrición, vitaminas, incentivos, fogueo internacional Y el mejoramiento en la parte misional del instituto Además del empeño mostrado en sacar adelante los compromisos que tiene el deporte regional Con los Juegos Departamentales, Nacionales y Paralímpicos Han venido generando un ambiente de gran optimismo en la comunidad deportiva Para el deporte asociado del Valle del Cauca Representado en la junta directiva de FEDELIVA Que preside León Montes de Oca Fue muy gratificante encontrarse con la actitud positiva de disposición Que mostró el gerente Bernardo Sánchez Al momento en que cada liga presentó a Indervalle El proyecto de preparación para Juegos Nacionales Cuando regresemos El bosque de Yotoco A escasa media hora de Guadalajara de Buga Tú encuentras un lugar para la investigación Y el sano esparcimiento con nuestro medio ambiente En Ciudad Verde El profesor Amaya nos hablará esta semana del bosque de Yotoco El siguiente es un aporte de la Casa de la Ciencia Dos ecosistemas estratégicos Tenemos los bugueños muy cerca Por un lado la laguna de Sonso De la que en muchas ocasiones hemos hablado Y por otro lado el bosque de Yotoco A escasa media hora de Guadalajara de Buga Tú encuentras un lugar para la investigación Y el sano esparcimiento con nuestro medio ambiente La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco Es un espacio de investigación y educación ambiental Que abre sus puertas a todos los estudiantes Docentes e investigadores Interesados en adelantar proyectos En pro de la conservación y buen uso de este espacio Es uno de los últimos remanentes de bosque protegido En la vertiente oriental de la cordillera occidental Lo cual la hace importante Desde el punto de vista de la conservación Y la oferta de servicios ecosistémicos Destacándose la producción de agua potable Para el municipio de Yotoco Y más de 10 acueductos veredales de la región El bosque de Yotoco Es el lugar donde los estudiantes e investigadores De la Universidad Nacional Visitan para realizar allí estudios de investigación Relacionados con la cantidad de especies animales Que hay allí La manera como estas permanecen en el espacio En el tiempo y otras La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco Es patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia Desde el 26 de agosto de 1959 Resolución 512 del 19 de noviembre de 1959 Del Ministerio de Agricultura de Colombia Y declarada como laboratorio ambiental Según resolución del Consejo CD 118 de 2005 En ella se han desarrollado Un sinnúmero de trabajos de investigación y extensión Especialmente en flora Parcelas permanentes de diversidad de especies Regeneración natural Inventarios y fenomenología Y en fauna Diversidad de estimaciones de poblaciones y manejo Al visitar el bosque de Yotoco Se pueden realizar salidas diurnas Pero también las nocturnas Son muy interesantes Pues al realizar las salidas nocturnas Puedes encontrar serpientes Ranas Y otra variedad de especies Que alberga este importante ecosistema La ubicación geográfica de la Reserva Proporciona un ecosistema adecuado Para albergar cientos de especies animales y vegetales A lo largo y ancho de sus 559 hectáreas Entre las especies más representativas Se encuentran el mono aullador rojo La mariposa monarca Y los monos pequeños de hábitos nocturnos Oatus trivirgatus También ranas pequeñas de vistosos colores Y la pava caucana Penelope persipiscas Una especie endémica de la región Que se encuentra en vía de extinción Hasta aquí nuestra presente emisión de noticias Gracias por acompañarnos Feliz noche para todos